El nombre del cuero es Raúl? El nombre de Rael Insabiñón de Aza ¿Cómo pasó todo? Llegué ahora mismo, trabajamos juntos Yo soy trabajador y soy papá de él ¿El papá de él? ¿Qué le dijeron? ¿Cómo se llamaba esto? ¿Quién? Su hijo Rael Insabiñón de Aza ¿Cómo pasó? ¿Qué pasó? No sé, yo vengo ahora mismo del trabajo Esto fue rápido Digo ahí mismo, no fue El momento en que llega su madre ¿Quién? 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 ¿Quién muere? Digo ahí mismo huele Ay esperate ¡iyo! No. Mi amor de plano, pues. ¿Esto es agile? Tu no vas a tomar Ay ! ¡ya va a ir! Ya, ay ida ¡A satellites! Ay Dios mío Ay Dios ¡Ay Dios! Ay Dios mío ¡Ay Dios mío! ¡Ay, 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 Dios mío! Ven Teresa, ven. Ay no, espérate. Ahí la pasó, la que está. No, ahí la pasó. Hay muchachas ahí. Cuál. Cállate, cuállate. Es que ella andaba. Es que ella andaba, la llevó la pasola. Cabo y cháven. ¿Quién me lo llevó la pasola? A su madre que acaba de llegar. A ver, lamentable. No, no, no. ¡Feliz que confunde yo su elipse a la barra de la moja! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video